¡Hola amigos! Nos encontramos en el distrito de Los Olivos, en el restaurante Millenium. El día de hoy Manuel le hace esta locura de amor a su amada Ximena, porque cumple tres meses. Le hemos traído una linda coronita, un peluche precioso que él ha traído para ella. Así que, acompáñennos, porque vamos a hacer esta linda locura de amor. ¡Vamos! Sí, es el chico que está ahí con lentes. Les quiero mucho amor, cómo estás en la tarde. La primera pareja del día de hoy que veo. Bueno, permítame presentarme, soy el corazón de locuras de amor, un corazón de loco enamorado. No veo un enamorado como un hombre enamorado, pero soy el propio de los primeros que he visto. Ella tiene cara de ser muy especial y llamarse caujota. ¿Tú eres Ximena? ¡Ay, qué linda, Ximena! Y aquí tenemos a Manuel, por supuesto, porque esta locura de amor tiene parte de Manuel para mí. ¡Ay, Ximena, ¿te la esperabas? Ximena, está sorprendida. Permítame presentarme, soy el corazón loco de locuras de amor, que el día de hoy, por este loco enamorado que es Manuel, que te quiere y te ama con toda tu alma, ha mandado esta locura de amor para ti. Con esta música de fondo, por supuesto, con este sueño, que no me voy a escuchar, ¿verdad? ¡Uy, qué linda! Y además, déjame coronarte como la reina del día de hoy. ¡Uy, qué linda! No, y queda con tu color de cabello. La pido especialmente para ella. Ximena, no solamente quiero darle la coronita, es tan una pica tan especial, y lo hace que es un regalo que ha traído Manuel para ti, con todo su corazón. ¡Uy! ¡Que lo amas! ¡Uy, a descanso! ¡Que lo amas! 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 ¡Ay, qué linda! Es un pelucho apachurra, a ver, es un pelucho apachurra, un parador. Tiene una marquita de nariz. Mi querida Jimena, Manuel tiene un mensaje muy especial para ti, por el amor que es quien. Y dice así, por favor, escúchalo con todo tu corazón y con toda la atención. Han pasado ya tres meses, han pasado tres meses desde aquel momento en que empezamos nuestra vida juntos. Y aunque aún recuerdo el día en que nos dimos nuestro primer beso, aquel momento en que tu corazón y el mío quedaron flechados por el tiempo. Quiero que sepas que el tiempo puede cambiar y puede creer muchas cosas, menos el amor que tiene por ti. Y además es así. Hoy te digo que me encuentro más enamorada que nunca y que mi corazón se pertenece. Feliz aniversario amor, te amo Jimena, Manuel. ¡Ay, Jimena! Jimena, ¿cómo te sientes con esta locura de amor? Hoy te digo que me encuentro más enamorada que nunca y que mi corazón se pertenece. Hoy te digo que me encuentro más enamorada que nunca y que mi corazón se pertenece. ¿Estás muy enamorada? Me encanta que estén súper enamorados. Me fascina el amor y es de la vida, ¿verdad? Pero por favor voy a pedir que el señor baje toda la música. Porque además, esta locura de amor no acaba aquí. No solo la coronita, no solamente el peluche, ese mensaje, no. Si no, Manuel, tiene algo más especial para ti. Y dice así. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que entre yo podemos estar felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y si los dejo, es que los dejo de pie. Chicos, espero que esta locura de amor, mi querida Simena, te haya encantado, te haya fascinado, te haya envuelto el corazón de amor y que se sigan amando, queriendo, respetando y que se sigan haciendo locuras de amor porque los detalles son súper difíciles. Dime quién tú eres y por qué estás aquí. Dime cómo has hecho para conquistarme así. A veces creo que no eres real, que voy a decir que no eres real.